Buenas, aquí venas con un vídeo de Darkest Dungeon. En el último vídeo nos encargamos de la segunda misión de introducción a la alquería, que básicamente consistía en cargarse al molinero, al primer jefe que hay en esta zona. Y por mi cuenta he hecho ya una primera misión interminable, ¿vale? He empezado a coleccionar fragmentos, porque hay que coleccionar muchísimos para comprar todo, pero bueno, eso no está igual en principio, ¿vale? Como dije ya, haremos un par de intentos en esta zona, que por cierto ya he visto a ambos jefes, ¿vale? Me he enfrentado a ambos y he ganado contra ambos, pero bueno, eso es otra historia. La cosa es, por cierto, aquí podéis ver, como curiosidad, que estos son los mercenarios, ¿vale? Estos son mercenarios que puedes reclutar aquí, que esto creo que ya lo comentamos. Aquí tienes para reclutar mercenarios, hay un límite, ya no puedo llevar más. Estelos de la misión anterior, salvo al bufón, porque sí que me lo quiero quedar, ¿vale? Lo bueno de estos mercenarios es que si se mueren, se quedan unas semanas perdidos, ¿vale? Una vez que se mueren dentro de la alquería, se quedan unas semanas perdidos, pero luego vuelven. Con el estrés al máximo, pero vuelven. O sea que, aunque los pierdas, los vuelves a tener. Así que bastante guay. No sé si pasa eso, si vas a héroes que no son mercenarios, porque puedes entrar sin mercenarios aquí. No sé si morirían, pero bueno. La cosa es que hoy no da igual, ¿vale? Porque hoy vamos a hacer otra cosa distinta. Hoy vamos a intentar ir contra la cosa de las estrellas, que como veis sale aquí su icono, ¿vale? Este icono indica que este jefe te puede aparecer en cualquiera de estas misiones. No hay una probabilidad del 100% de que aparezca en una misión al entrar, así que puede que no lo veamos a la primera, ¿vale? Pero voy a intentar encontrarlo. Voy a entrar aquí mismo, ¿vale? Quiero entrar en una que sea fácil, en una misión que sea fácil. Esto es de reunir tres reliquias sagradas. A ver, esta misión se puede acabar antes, si tengo suerte con las reliquias. Esta tendría que explorarlo casi todo. Me interesa una que en cuanto vea al jefe se termine enseguida la misión, porque el jefe nos va a decastar mucho. El jefe, además, creo que solo aparece en los pasillos, ¿vale? Y me acuerdo de su aspecto y de que hacía tanto daño de estrés e infección, ¿vale? Y veneno. Más allá de eso, realmente no me acuerdo de cómo era el jefe. Me acuerdo que era jodido, eso sí. Pero bueno, de todas formas, mi experiencia es sola de ver los envidios. Yo como tal nunca me he enfrentado a él, así que qué, veremos cómo sale. Llevo aquí un equipo bastante defensivo, no voy a engañar. Llevo el bufón para el tema del estrés, a pesar de que el bufón en las ruinas es malo. O sea que para la exploración, antes de llegar al jefe va a ser mal asunto, porque tenemos realmente tres héroes, ¿vale? Porque este señor no va a hacer nada consangrado contra los esqueletos. Además, es uno de los de la mazmorra oscura, o sea que él no se puede morir bajo ningún concepto, ¿vale? Idealmente no quiero que se muera ningún héroe, pero bueno. A este señor le llevo el set de la corte carmesí, ¿vale? Porque me gusta lo que da. La virtud en principio no creo que sea necesaria, porque mi idea no es dejar que lleguen a 100 de estrés, pero oye. Y este señor pues para que proteja. La verdad que no sé si es un buen equipo, me parece que me va a faltar daño. Pero es que como no me acuerdo qué hace exactamente el jefe, prefiere ir con algo bastante defensivo. Y si veo que van mal las cosas, salimos de la misión, ¿vale? Y volvemos a intentarlo. De nuevo, no es seguro que aparezca la primera, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Vamos a comprar comida, mucha comida, ¿vale? Ya que primero, el dinero no es ningún problema. Y segundo, da igual. O sea, es que no hay problema. No hay mucho más. El dinero no es problema, ya está. No hay mucho más misterio. Vale. Debería comprar agua bendita también para el combate, ¿no? Ya que si como va a ser... Como esto me pone en resistencia a la infección, podría estar guay llevarlo. Y antorchas. Antorchas me van a faltar. Bueno, dos stacks debería ser suficiente. Lo que pasa es que a mí me gusta llevar más, la verdad. Hay algo que lleve excesivo. Las vendas. Las vendas creo que no van a hacer falta tanto. A ver, llevo excesivo de muchas cosas, ¿vale? Pero me da igual. No necesito ni emblemas, ni dinero, ni nada. Así que es que puedo llevar el inventario lleno de mierda, que me da igual. Muy bien. Pues a ver cómo sale. Primero de todo, lo vuelvo a repetir. No es seguro que salga, ¿vale? Si no sale, pues volveré a entrar en una misión hasta que aparezca. No tiene mucho misterio. Esperemos que salga esta. En esta, la verdad. Pero habrá que ver. Como he dicho, creo que solo aparecen los pasillos. O sea, que habrá que estar atento, ¿vale? En la sala no nos interesa que haya muchas salas de batalla, ya que ahí no vamos a ganar nada. De nuevo, no voy a recoger botín, ¿vale? El oro y todo eso me da igual. No lo necesito para nada. Prefiero llevar todos los suministros y ya está. Por si necesito alguno en algún momento. Más me vale ir sobresegura. ¿Esto me daba un buffo o esto solo me curaba? Creo que esta estatua solo me curaba, ¿no? Una pena. Me interesaría conseguir las que te dan bonificaciones. Pero bueno. Como este señor no va a hacer nada de daño, creo que lo voy a usar simplemente para potenciar a los demás. ¿Vale? Para que le dé velocidad, precisión y crítico. Porque es que él, en serio, no va a hacer nada. Esta tipa no la voy a poder matar. Voy a intentar aturdir al labardero. ¿Vale? Para que se esté quieto. Tampoco puedo. Pues bueno. Me gustaría cargarme a esta tipa. Se ha quedado dos de vida. Bueno. ¿Le puedo rematar? No, no puedo rematarla. O sea, podría activar el contraataque para que le intente pegar a este tipo y le dé. Pero si no le pega a él, va a ser mejor que ponga el refuerzo. ¿Vale? Para recibir menos daño de esfuerzo. De todas formas, me lo puedo curar con el bufón. Pero ha habido suerte. Con la esquiva, con la evasión que he mejorado, lo he esquivado. O sea, que guay. ¿Vale? Los combates van a ser lentos, ¿vale? En los pasillos. O sea, en general los combates. Porque es lo que hay. Llevo un equipo entre que es muy defensivo y que el bufón, el pobre, aquí es inútil. Pues es lo que hay. Vale. Menos mal que no han protegido a la bruja esta. Porque me la he podido quitar de encima. Y tú vas a volver a bufar. Es que no tiene sentido que él pegue. Porque es que todos son inmunes a la hemorragia. Vale. O sea, voy a curarlo. Por cierto, esta batalla la vamos a hacer porque puede que la siguiente no la clave, ¿vale? Ya que no nos interesan demasiado. Lo único que nos interesa es ver los pasillos, a ver si aparece el jefe. Las batallas de sala no están completamente igual porque sabemos siempre que no van a ser el jefe. Cuidado con este tipo que cuando avanza mucho, el alabardero, si se pone en la posición uno o dos, te puede hacer un ataque muy fuerte. O sea, que cuidado con eso. Tú sigues potenciando. A ver si hago crítico con el resto de héroes. Y aquí vamos a, vamos a... Este sigue protegido por el tanque. Me voy a quitar este pringado. Es un enemigo de baja amenaza, comprado los otros dos. Y realmente no sé hasta qué punto lo he hecho bien porque ahora el alabardero está en la segunda posición. Por lo cual me puede hacer empalar, si no me equivoco. O sea, que lo mismo lo he cagado con eso. Ahora veremos. A ver, el crítico está bien, no te voy a engañar. Ofensiva de lanza. Vale, no ha hecho el ataque fuerte. Bien. Ok, pues me ha salido bien el intercambio. Entonces, puedo rematar aquí al tanque. Bueno, no me lo voy a cargar de una. Pues lo voy a quitar bastante vida, eso sí. Vale. Y ahora... Me puedo cargar este, me lo puedo cargar. Bien. El bufón ha sido útil por una vez. Guay. Estamos todos bien de vida, no hace falta curar. Aunque no lo puedo aturdir, o sea que realmente habría sido mejor hacer una curación grupal. Pero bueno, ahora sí que cae. Muy bien. No sé por qué el hombre de emma se está haciendo tantos críticos, teniendo en cuenta que no lleva ninguna probabilidad aumentada de que lo salga. Pero bueno. Esto, como digo, me puede quitar estrés, ¿vale? Te puede curar y quitar estrés, pero ya está. También te puede dar dinero, que es lo que menos me interesa, ya que no me lo voy a llevar. Pero bueno. Me interesa más la otra estatua que te puede poner un bufo. Pero es lo que hay. Vale, pues vamos a seguir explorando pasillos. Hay que explorarlos todos, ¿vale? Porque en cualquiera de ellos puede estar el jefe. Así que hay que ir de un lado para otro. Todos los pasillos. Las alas, como digo, nos dan igual. Pero los pasillos sí que nos interesan. Al menos hasta que aparezca. Que no es seguro que lo haga, pero oye. Vale. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí dentro. Neh, hay batalla. Esta no la grabo. Pues ha sido un combate complicado, la verdad. Porque me han puesto a la besta hasta arriba de estrés. Ahora lleva 42, pero creo que ha llegado como a 70. Porque no me podía cargar a la totta atrás que ponía el estrés. En fin, ha sido bastante largo el combate. No os voy a engañar. La cosa es que lo he conseguido. O sea, que vamos a seguir. No lo he querido grabar porque tampoco es nada nuevo, ¿vale? Ya hemos estado aquí en la ruina muchas veces. Entonces para grabar mate lo mismo, pues que mata. Eh, aquí hay una batalla. Ahí puede estar el jefe, ¿eh? Ojito. Vale, a ver si lo encontramos. Puede estar ahí, ¿eh? Puede estar ahí al final. Puede no serlo. O puede serlo. Cualquiera de las dos sociales es válida. Y no hay forma de saberlo. O sea, que ya es prueba y error. Sin más. Sigo abriendo sacos que llevan botín. Que no me sirve para nada. Me da mucha cosa dejarlo, la verdad. Porque estoy acostumbrado a llevármelo. Pero bueno. Y no es el jefe. En fin. Mala suerte. Vamos a cargarnos a Tostingados ya que estamos. Eh... Sois todos inmunes al sangrado. O sea, que voy a seguir curando el estrés a la besta. Al que la pobre lo necesita. De todas formas, lo bueno es que bajo súper rápido el esfuerzo. Con el bufón. O sea, que por esa parte, guay. Me cargaría a este con una estocada. Con el contraataque. Creo que no, ¿verdad? Pero le voy a hacer el mismo daño. Voy a pegarle. A ver si ahora lo remato con el hombre de armas. Oh, lo puedo incluso aturdir. ¿O no? Porque me lo esquiva. Pues nada. Me lo he cargado. Con un criticazo. Bien. No sé por qué hace ahora tantos críticos el hombre de armas. No. En teoría no tiene... Tiene un 16%. ¿Pero a cuento de qué? Arma base. A ver. La arma le da un 6%. La habilidad un 9%. ¿Qué habilidad le da un 9%? ¿Cómo? A ver. A ver. Ah, bueno. Esta habilidad que tiene un 9% de base. Claro. Y tenería otro potenciador, ¿no? No sé. En fin. Que tiene mucho crítico. No sé por qué. Pero oye. Guay. Guay. La verdad. Este señor sí que es normal que tenga mucho. Ya que llevamos este valorio. Con un 5% más. Y además él tiene mucho crítico de base. O sea que... Bien. Él sí que es normal que haga críticos. Lo cual también ayuda para el estrés. Porque cada vez que pegas un crítico. Cuando pierdes algo de estrés, entonces si pegas muchos, puedes mantener a Raya el estrés muy fácilmente. Bueno. Este enemigo ha caído prácticamente ya. ¿Quién lo remata? Tú. Perfecto. Ahora vuelve a tu posición, por favor. Mire, le quito estrés a los demás. Guay. No nos interesa el botín. Vuelve a tu lugar. Muy bien. Por favor que no hayan combates en sala. Por favor. No quiero combates en sala. Bien. Seguimos explorando el siguiente pasillo. La verdad es que en cualquier momento puede aparecer el jefe. Podemos estar aquí hablando tranquilamente. Super relajados. No sé qué. Y de repente. Bumba. El jefe. O también puede ser que llegue hasta el final. Este todo el relato tenso. Y no aparezca. Porque no es un 100% de probabilidad. De hecho mira. Otro pasillo sin aparecer. Pues nada. A ver. La parte buena es que hay muchos pasillos aún. Esto es de la misión. Es verdad. Aquí tengo que tirar mierda. Para llevar esto. Vaya. ¿Qué tiro? La comida. Que llevo mucha. Voy a tirar un poco de comida. Vamos a ver si puedo usar algo. Ahí está. Muy bien. Y tú también. Perfecto. He dejado cuatro de comida atrás. No importa. Otro pasillo. Eso es lo que nos interesa. Esto no lo abréis por favor. Que es malo siempre. Si no lleva llave. El sujeto solo es bueno si lleva llave. Y aquí combate. Pero no es lo que nos interesa. Pues nada. A ver. Por ahora voy bien de estrés y de vida. O sea que. Mientras que no me jodan demasiado. Da igual cuando aparezca el jefe. Si es que aparece. Claro. Que ojalá. Porque no me gustaría tener que ir a otra misión. Solo para encontrarlo. Me daría mucha pereza tener que hacer dos misiones. Me gustaría encontrarlo ya. La verdad. Vale. ¿Qué hago aquí con el tanque? ¿Pongo la esquiva mejorada? Porque van a actuar ahora todos los enemigos. Van a actuar cuatro. Podría intentar rematar a uno. Pero no es seguro. Podría rematar a uno de estos. Pero prefiero mejorar la esquiva. Porque aunque me carga uno. Bueno. Van a atacar a los enemigos. A ver si esquivo la mayoría de los golpes. Mira. Uno esquivado. Bien. ¿Y tú qué? Tú no la esquivas. Lo sabía. La besta no esquiva una mierda nunca. Es healer. O sea que dice. ¿Para qué voy a esquivar? Si puedo simplemente tanquear el daño y luego curármelo. El tanque. Pues va a lo suyo. También tanquea. ¿Sabes? Él no se... Él tampoco esquiva. Él tanquea. A pesar de que antes se ha esquivado. Pero bueno. Y ahora le han hecho un ataque de marcado. Que como veis hace mucho daño. ¿Vale? No se nota apenas. Porque lleva mucha vida base. Pero 11 daños son bastantes. La verdad. No voy a engañar. Este enemigo lleva 5 vidas. Se quedaría uno. Teniendo en cuenta que no puedo pegarle a ningún otro. Lo voy a rematar a ambos. Porque con el bufón solo puedo pegar en esas dos posiciones. Ahora con el bandolero me cargaré a este. Ahí está. 41 de crítico. Casi nada. Y nos quedará una araña de mierda. La puedo... La puedo cargarme la de un mazazo. No creo. Oye, pues casi. Está bien. Ahora la besta se la carga y se cura. Criticazo. Me gusta. Y encima doble crítico. Pierde 10 de estrés en total. Porque me he perdido en estrés. Tanto con el ataque crítico como con la curación crítica. Nada mal. Nada mal, la verdad. Esto no me interesa. Vale. Siguiente sala. Que tampoco nos interesa en la sala. De nuevo, solo los pasillos. Vale. Aquí no hay nada de interés. Muy bien. Patrulla. ¿Hay combate? No hay ningún combate. Jódeme más. Vale. Ahí hay combate. Pues vamos allá. Vale. Hemos llegado hasta el siguiente combate. ¿Será aquí? No es aquí. Z, Z, Z. Bueno. Pues a seguir buscando. Vamos a hacer este combate. Eso sí. Este sí que tiene más chicha. A ver. Es un combate simple de estrés. Tampoco nada del otro mundo. Estos enemigos tienen 80% de resistencia a la hemorragia. Esto tiene 140% base. Es difícil que le vaya a hacer daño al gusano. Pero en su lugar pegarle solo al necrófago. Le voy a poner más sangrado. Vale. Un punto más. Y como este enemigo tiene protección es mejor atacarle con eso. Pero lo ha resistido también la hemorragia. Vaya. Pues nada. Voy a pegarle con una estocada a este gusano a ver si me lo cargo. ¿Vale? Aunque sea cuando él me ataque. También podría rematarlo con la Vestal. O intentar aturdir a este enemigo. Es difícil. Pero creo que me relenta más intentar aturdirlo. Y lo consigo. Bien. Eso es mucho más valioso que carguerse un gusano de mierda a estos. Ahora puedo intentar cargarme este con la estocada. ¿Vale? Y así tengo en dos personas activada la estocada. Así que si me pegan a dos de estas personas. A dos de cuatro héroes que tengo. Les devuelvo daño. He ido por alguien que no devuelve daño. Pero oye. La vez que iba del ataque. O sea que como si no me hubiese atacado. Voy a volver a insistir con la hemorragia. Ya que es la mejor forma para cargarse a este enemigo. Por eso es que lleva 40% de protección. Y aquí como no lo voy a poder aturdir otra vez. Voy simplemente a curar. El gusano. Pues bueno. Ahora me lo cargaré así. ¿Vale? Es un poco un remate. Usar este ataque en ese gusano de mierda. Pero oye. ¿Qué mata? No sé que te da en medio. ¿Qué es lo que importa? Y ahora tú lo que vas a hacer es defender a la Vestal. Ya que este enemigo tiene el ataque de lanzamiento de cráneo. Que siempre va por la retaguardia. Y es muy jodido la verdad. Te hace mucho daño y te puede aturdir. De hecho ya. La primera Vestal. Junia. Que de hecho creo que aún no la tengo en el equipo. Que es la que se nos murió. En el combate final. ¿Vale? En el corazón de la oscuridad. Es una de las dos. De las dos heroínas que perdimos. Lo que pasa es que la médica de la peste. La recuperamos luego del cementerio. Pues esa creo que se me murió la primera vez. Contra un necrófago. Bueno. Creo que era un combate contra dos necrófagos. O era solo uno. No me acuerdo. Fue hace tiempo. Sí. Fue contra uno que me hizo dos lanzamientos de cráneo seguidos con crítico. Y me remató a la Vestal. Y fue como guay. Y ya está. O sea. En resumen. Todo este rollo para decir que es un... Es un... Es un ataque bastante peligroso. ¿Vale? Como ese crítico. Que también es bastante peligroso. Guay. Me ha puesto horror. O sea que ahora voy a ganar un poco de estrés. Pero nada que me preocupe. La verdad. Esto voy a... Esto lo sigo abriendo la mochila por abrirla. Porque realmente de botín me da un poco igual todo. No me voy a llevar nada. Pero oye. Hay que matar. Vale. Luz. Aquí hay batalla. La vamos a saltar. Vale. No la saltamos porque es un combate de mierda. Y me esperaba que fuese un combate de cuatro. Pero son solo dos enemigos. O sea que en su lugar en vez de saltarlo vamos a rematarlo. ¿Vale? A los dos. Vamos a hacerles un favor. Que están perdidos aquí estos pobres dos diablos. Y ya está. A ver. Te puedo quitar la invisibilidad a ti. Eso lo primero. Venga. Ven aquí. Aunque este enemigo no es muy peligroso. La verdad. Y en la segunda posición no sé si puede hacer el disparo bueno. O tiene que hacer disparo apresurado. No lo sé. Lo comprobaría. La verdad. De hecho. Mira. Lo voy a aturdir y lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Y me voy a encargar del otro primero. Realmente es mejor idea cargarse al fusilero primero. Pero ahora tengo curiosidad. La verdad. Voy a mejorar la evasión. Ya que como son solo dos. Pues prefiero esquivar los pocos ataques que hagan. ¿Vale? En verdad no tiene mucho sentido lo que he dicho. O sea. La evasión. Renta mejorar la evasión. Sobre todo cuando hay más enemigos. Cuando hay menos enemigos. Todo un poco más igual. ¿Sabes? Porque tienes que esquivar menos ataques. Y es más fácil curarte el daño que te hagan. Pero bueno. Mi lógica va un poco de lado. Pero la lógica de los críticos sigue funcionando. Como veis. Crítico igual a bueno. Eso nunca falla. Temas de estrés. No vamos mal. Podría perder un poco. Lo voy a hacer. ¿Vale? Solo he llevado 11 con este señor. Era el máximo que he llevado. Pero oye. Ya que los puedo perder. Pues lo hago. No lo voy a volver a aturdir. Pero lo voy a intentar. Y lo he vuelto a aturdir. Bastante sorprendente. Bueno. Claro. Es que antes no le he aturdido al otro. Al que ya es fiambre. ¿Vale? Hemos saltado su turno. Lo cual ahora significa que voy a hacer esto. Voy a incrementar la probabilidad crítica del bandolero. A ver si le hace un bonito crítico con este ataque. Tiene un 50% de probabilidad de crítico. Bien. Ha salido crítico. Me gusta. Muy bien. Esto lo dejamos. Abrimos el cofre por abrirlo. Me da igual lo que tenga la verdad. A no ser que sean suministros. Lo demás me da igual. Le voy a recoger todo por costumbre. ¿Vale? Porque es un actor reflejo darle a ese botón. Pero es que no debería hacerlo. Esto puede incrementar la antorcha al 100. Pero teniendo en cuenta que la tengo al 88 va a ser un gasto antorcha. La verdad. Es que ni me renta usarla ahí. Prefiero usarla ahora que baje la luz y ya está. Otra sala pasando. Lo único que nos interesan son los pasillos. Los cajones no sé ni para qué los abro. Porque la mayoría del tiempo solo dan reliquias. Y la mochila suele dar objetos de oro. Es que no puedo llevarme nada de esto. El inventario va lleno por una razón. Combate de mierda. Me da igual. Vamos a hacerlo. Tenemos un tanque. Uno de milicia. Que es el enemigo más fácil del juego. Básicamente. Y el francotirador. Tú sigues siendo una mierda aquí. Porque los tres enemigos son resistentes a la hemorragia. Pues nada. Bueno. Más que resistentes. Inmunes prácticamente. A no ser que veas. Yo que sé. Un equipo lleno de héroes que puedan bajar la resistencia a la hemorragia. Por ejemplo. Yo que sé. Llevas dos. O sea. Tres. Bandoleros de estos que te bajan la resistencia a la hemorragia. Y un flagelante también. En la cuarta posición. Que creo que también bajan la resistencia a la hemorragia en un ataque. Aunque en la cuarta posición el flagelante no puede atacar. Bueno. No sé. No sé si hay alguna otra persona que pueda bajar la resistencia a la hemorragia. Pero vamos. Como no estés usando a cuatro héroes que la bajen durante tres turnos. Que es lo que dura el debufo. Y no sé si entonces podría bajarle la hemorragia hasta un nivel para meterle a estos enemigos. Pero bueno. No sé ni para qué me he parado a comentar esto. Porque es una tontería. Pero ya. En resumen. Aturdimos al francotirador. ¿Vale? Eso es lo único que importa. Y le pegamos un crítico. Eso también está guay. Bien. Está a cuatro de vida. No hace falta que lo remate. Porque no va a actuar este turno. Así que le voy a pegar a este otro. ¿Vale? La idea podría haberle pegado a él. Y así. Casi me lo podría haber casi cargado. Con ese ataque. Pero bueno. ¿Vale? Sale del aturdimiento. Y ahora me pega a este pringado. Que se va a morir de un solo ataque. Era de esperar. Ese enemigo es que es una mierda total. Aquí le voy a pegar al tanque. Claro. Bastante vida. Venga. Y el pringado este se ha quedado en primera posición. O sea que ni siquiera va a ser una amenaza. Aquí voy a mejorar el crítico otra vez. ¿Vale? Ahí ya está. Y aquí el bandolero. Pumba. Remate. Otro crítico. Nada mal. Además hace 24 de daño con la estocada. Es bastante. Para ser daño que simplemente devuelves cuando te pegan a ti o lo intentan. Es mucho daño. La verdad. ¿Vale? Pues pasamos de esto. Otra sala. Solo nos quedan tres pasillos. Me parece... Bueno, iba a decir. Me parece a mí que no va a aparecer. Pero realmente puede aparecer en cualquier momento. Aquí no hay combate. Mal asunto. Aquí hay un combate. Buen asunto. Y el último no lo sabemos. ¿Vale? Pues vamos al siguiente combate. Muy bien. No hay más combates de pasillos porque me acaba de aparecer patrulla. Por lo cual, si no es en esta batalla, no está el jefe. ¿Vale? Ahora, la verdad. ¿Está aquí? No está. Joder. Pues nada. Pues habrá que ir a otra misión. Bueno. Por lo menos el final de la misión estaba aquí. ¿Vale? Solo he tenido que hacer ese combate de pasillos y ya está. Y le hemos terminado. Pero vamos. Y me pone una enfermedad aquí. Joder. Bueno, es tenia. Me da un poco igual esa enfermedad. Me jode porque me quitan más suministros. Pero bueno, no es nada tan malo. La verdad. Podría ser peor. O sea, que no hace falta que se la quite. Es que no me interesa. No quiero que me jodan con la enfermedad porque quiero llevar a este mismo equipo para la siguiente misión. Esto, que me lo han puesto que ahora es todo gratuito. Muy bien. Eso, muy guay. Pero yo lo que quiero es encontrar al jefe. Sigue en esta zona. ¿Vale? Podríamos ir a una corta. Lo malo es que no podremos acampar para conseguir buffos. Pero la parte buena es que si no aparece... Pues la misión es mucho más corta, ¿sabes? O sea, que lo vamos a encontrar antes si es que está. Y si no está, pues salimos enseguida a la misión. Voy a ver si hay algún héroe que me interese meter en tratamiento. Y ahora le damos a la misión. Vale, he vuelto a hincharme a suministros. ¿Vale? De hecho, mira, me voy a llevar hasta la Udano. Que realmente no creo que me haga falta. Pero bueno. Me voy a hinchar a suministros porque me da igual. He visto lo de los tratamientos. ¿Vale? Bueno, más bien lo del estrés. Porque como era gratuito por el evento que hemos hecho, pues digo. Pues si tengo algún héroe con estrés, lo pongo. He puesto a dos que realmente no tenían mucho. Pero bueno. La cosa es que... Volvemos a empezar. Hay combates. Mal asunto. No veo ninguno. Ahí hay uno y aquí hay otro. Vale. Veo dos combates de pasillos. O sea que... Por aquí no hay nada. Podría estar o en este pasillo o en este, en estos dos. O en uno de estos tres. ¿Vale? Aquí tenemos una batalla y aquí otra. Los caminotes... Los combates que haya por el camino los voy a hacer yo. ¿Vale? Y solo vamos a hacer los de los pasillos. Porque los demás nos da igual. Primer combate de pasillo. Por cierto, ha aparecido otro ahí. Aquí estamos. Bien. La cosa de las estrellas. La cosa es sanguinaria e implacable. Pero lleva tesoros que no encontrarás en ningún otro sitio. Además, quienes sobrevivan en su terrible ataque podrán conseguir lascos únicos. Guay. Recuerda, retirarse siempre es una opción válida. Lo sé. Vale. Veamos cómo es. Tiene resistencia a la hemorragia. Un 73%. Mal asunto. Podría aún así intentar ponerle hemorragia. ¿Vale? Porque no es tanto. Pero es prácticamente un 50-50 que le mete hemorragia. Tiene 191 de vida. Eso es bastante. Tiene dos acciones por turno. Y como digo, va a tener ataques de infección y de angustia. Eso sí me acuerdo. ¿Vale? De infección y de terror. O sea, de estrés. Aparte de eso, no sé qué más se hacía. ¿Vale? Tenemos un equipo muy defensivo. Muy bien. Lo primero que voy a hacer. Empufar al pandolero. Eso es lo primero. Que tenga más daño de forma permanente. Este señor sí que puede intentar meterle sangrado. O podría intentar primero usar una balada de batalla. Creo que siempre quiere usar, aunque sea una, ¿vale? Tener siempre una carga que dura cuatro rondas. O sea, que puede ser rentable. Aturdimiento es casi imposible que lo haga. Teniendo en cuenta que tiene 125% de resistencia. Yo tengo 140 de base. Y con el avalerio verde un 10%. Por lo cual, tengo un 5% de probabilidad de aturdirle. O sea, que prácticamente cero. Podría pegarle para darle cuatro de daño. Que tampoco es que vaya a ser nada del otro mundo. O sea, que voy a intentar aturdirle. Es un 5% de probabilidad. Obviamente no va a pasar. Pero oye. Si pasa, guay. Mordedura de fase. No sé qué hace. ¿Por qué lo he esquivado? Mejor. Pues mira, me pone justos tres. Y la mierda esta y el veneno. Vale. Con este hombre vamos a buffarnos. Ya que es un buffo que dura todo el combate. Y eso nos interesa. ¿Vale? ¿Y con eso qué me hace? Me has puesto menos resistencia a todo. Por cierto, tendría que haber usado el agua bendita. Regreso a las estrellas. Aberración cristalina. Vale. Esto lo hemos... Bueno. Sí, esto lo hemos visto en el molino. ¿Vale? Que esto, si lo rompes, te recupera vida. Pero si lo dejas, te hace un ataque brutal. ¿Vale? Que te destroza la vida, básicamente. O sea que... Es como... Es un bonus si lo rompes. Y si no, pues es un castigo tremendo. Lo primero que voy a hacer. El agua bendita. Antes de que se me olvide, ¿vale? Siempre se me olvide usar una carga. Y tendría que usar una en todos. Sobre todo ahora que me han puesto un debuffo en este señor. Vale, como ya he puesto una carga también de balada. Por lo cual ya he bufado a todos. El buff aún dura tres rondas. Podría poner más, ¿vale? Porque se pueden acumular hasta tres. Pero prefiero hacerle daño al jefe. Ya que si no, no lo vamos a bajar en la vida. Además ahora necesito a alguien que se cargue esto. ¿Vale? Que va a ser este mismo. ¿Vale? Ahí estamos. Así pongo la estocada también. Y de hecho con el tanque también voy a poner la estocada. Muy bien. El sangrado es muy útil porque lleva dos acciones por turno, ¿vale? Entonces las cosas que le hagan daño cada vez que el jefe actúe es súper útil. Otra vez me sale un crítico con el aturdimiento. De nuevo no va a pasar porque es solo un 5% de probabilidad. Pero oye, por intentarlo. Buah, estoy teniendo suerte, ¿eh? Con el tema de esquivas y de ataques y tal. Antes lo digo, antes me da un crítico. Y encima me aturde. En fin. No he usado agua bendita, por cierto. Creo que solo lo he usado con el pufón. Ya. ¿El agua bendita me da resistencia al aturdimiento? No. O sea que no me habría librado de eso. Pero bueno. No lo puedo pegar al cristal con este señor. Podría quitarle estrés al bandolero, pero aún va bien. Lleva 44, va bien. Total. Siempre lo puedo tratar en la ciudad. Solo quiero quitarle estrés antes de que llegue a 100, ¿vale? Por lo demás está guay así. Voy a intentar cargarme este cristal con la bestal para no perder un turno con nadie más. Aunque el tanque tampoco es que vaya a hacer gran cosa. Pero bueno, puede hacerle un poquillo de daño, ¿sabes? Que siempre se agradece. Vale. Lleva menos de la mitad de la vida, ¿eh? Está saliendo bastante bien. Estaba preocupado porque no sabía cómo iba a ser el combate, pero no parece ser tampoco muy difícil. Al menos con el equipo que llevamos. ¿Vale? ¿Ahora qué? Fragmento supullante. Eso es nuevo. Es de ataque nuevo. Me meten más estrés. Por cierto, se me ha vuelto a olvidar el agua, bendita. No lo hago a propósito, ¿eh? Que simplemente se me olvida siempre. Otra vez la aberración. Vale. Muy bien. Me da completamente igual. De hecho, mira. Remate. Encima crítico. ¿La curación crítica me quita estrés? Me quita estrés. Guay. Se me ha ido el buffo ya. No, me dura un turno el buffo de balada de batalla. Pues entonces seguimos pegando. Podría quitar estrés, pero de nuevo yo a 57 de 100. Está bien, ¿vale? Prefiero gastarme el dinero en la ciudad luego que arrancarme a que salga mal el combate por perder un turno para curar. Vuelvo a intentar aturdirlo, aunque sé que es inútil. Me da igual. Vuelvo a intentarlo. No resiste. Era de esperar. En algún momento saldrá un aturdimiento, ¿sabes? 17% de crítico. O sea, 17 crítico. Me han metido un mácula del cielo. ¿Eso qué es? O sea, es una enfermedad. ¿Pero eso qué hace? He puesto también 7 daños de infección. Vale. Básicamente te jode para este combate, ¿no? Te pone más daños de fuerza y más de infección. Vale. Lo primero que voy a hacer es proteger a este señor porque le están pegando una paliza muy fuerte. Y no quiero usar aún al buffón para quitarle estrés, ¿vale? Quiero que aguante aunque sea un poco más. Porque es que quiero meterle sangrado. Es que el sangrado es lo más útil para matarlo. Entonces, prefiero hacer eso. Aunque va a llegar enseguida a 100, ¿no? Voy a tener que gastar un turno para curarle estrés. Me parece a mí. ¿Sabes qué? Me voy a recar. Total, si llega a 100, ¿qué mata? Luego lo voy a meter a un tratamiento y llegue a 100 o no. O sea, que da igual. Muy bien. Me carga el cristal, ¿vale? Podría hacerlo con el tanque. Pero es que con el tanque también quiero poner la estocada. Y el tanque no tiene tanto daño base con la estocada. Entonces. Lo malo es que, claro, al estar protegiendo al bandolero no voy a usar la estocada. Pero bueno. Ahora sí que voy a tener que usar balada de batalla, ¿eh? Aunque me gusta mucho meterle el sangrado porque de nuevo es súper útil. Pero es que la balada de batalla es muy útil. Porque me pone más probabilidad de crítico a todo el mundo. Y eso se nota mucho, la verdad. En combates así largos se nota. Que ni siquiera está siendo tan largo. Solo llevamos 5 turnos. Pero mira. Ahí va otro crítico. Solo de uno. O sea que no le he hecho realmente más daño. Pero oye. Y me quito estrés. Que se agradece. Vale. Me pones otra vez el cristal. Vuelves a hacer daño de estrés. Bandolero lleva ya mucho. Es que me apetece meterle el sangrado al jefe, ¿eh? Es que es muy útil. Ahora lo ha resistido. Hijo de su madre. Vale. Me galgo a esta mierda. A ver, si le metes más estrés y gano venta sí que voy a tener que quitarle, ¿vale? De hecho, no. Mejor que pierda ya un turno. Porque además al curarle estrés le pongo un buffo. De que va a recibir menos daño por esfuerzo. Entonces creo que va a ser mejor que se lo ponga ya y ya está. No voy a protegerlo, ¿vale? No me interesa protegerlo porque quiero que haga la estocada. Así le devuelve daño al jefe si le pega a él. Y aquí vamos a volver a intentar aturirle. 5% de probabilidad. 100% de fe. Una pena que la fe no sirva para nada. Otra vez esta mierda. Muy bien. Al menos no haga nada de estrés al bandolero. Voy a volver a usar la estocada para quitarlo. Podría pegarle al jefe en su lugar, pero ¿para qué arriesgarse? De hecho, mira. Vamos a jugarlo lento porque claramente el jefe a mí no me va a matar. O sea que no tengo ningún motivo para intentar ir rápido. Él no es ninguna amenaza para mí. Visto, lo he visto. Mira. 5% de probabilidad. Lo he conseguido. Os lo he dicho. Lo iba a conseguir tarde de temprano. Aturdido. Ha perdido el turno. Lo cual significa que en este turno el único que pega soy yo. Ah, bueno. Es verdad que lleva dos acciones, ¿cierto? Solo le he quitado una. Bueno, solo me ha metido 5 de estrés. Y me he aturdido. Eso sí me ha jodido. Lo de aturdirme sí me ha jodido. Vale, pones un fragmento, ¿verdad? Claro, es que no le estoy haciendo apenas daño porque como el bandolero está todo el lado tocándose a los cristales y el bandolero es el que hace más daño, pues bueno, estamos yendo un poco lentos. Pero no es nada del otro mundo. Acabará cayendo el jefe. Está aceite de vida. O sea que, de hecho, se puede morir aquí. Adiós. Fácil. Fácil. Y esto que nos da fragmentos, que esto, 15 fragmentos no merece la pena, pero todo el rato que hemos invertido en esto, no os voy a engañar. O sea, 15 de fragmentos en el molino se consiguen enseguida, en la alquería, pero oye. ¿Qué más da? Vale, pues nos llevamos todo esto. ¿Me llevo el oro en vez de los emblemas? Pues porque sí. Era en teoría, tenía que terminar la misión. Pues lo voy a hacer, pero por mi cuenta, vale. Os voy a ahorrar el sufrimiento de tener que terminarla, porque no hay nada especial. Vale, he terminado. Por fin ha llevado un buen rato, pero aquí estamos. Y creo que lo único así en especial que me han dado, por cierto me han puesto anémico, esto me jode en el tanque, pero bueno. Me han dado una enfermedad encima, guay. Otra enfermedad, guay. Encima es una enfermedad de mierda, que te jode mucho. Bueno, esta te da más daño, pero te quita daño y precisión. O sea, te da más vida. Pero nos han dado un rasgo de los nuevos, ¿vale? ¿Qué es esto? El aislamiento prismático, que además es un héroe único, ¿vale? Esto creo que no lo he explicado. Me han salido antes rasgos únicos anteriormente, pero creo que nunca lo he explicado porque los héroes en los que me habían salido no me interesaba, ¿vale? Con esta DLC ahora hay rasgos únicos, que bueno, vamos a regresar a la ciudad y lo explico bien, ¿vale? Solo puede tener un héroe, ¿vale? Por la formación, o sea, si tienes un héroe que tiene ese rasgo, no le va a aparecer a nadie más ese rasgo específico. Hay X números de rasgos únicos, no sé cuántos son. Pero el caso es que, como digo, cada uno de ellos solo le puede aparecer a una persona, ¿vale? Además, estos rasgos no cuentan para los fijados, ¿vale? Recordad que de normal solo puedes llevar tres fijados. Por lo cual, si quieres tener cinco rasgos fijados en un héroe, tienes que llevar tres fijados de forma natural y dos únicos, ¿vale? También podrías intentar conseguir todos los únicos en un héroe, pero... ¡Ja, ja! Buena suerte, la verdad. Es bastante complicado, no me voy a engañar. Esto nos da resistencia a las mermas. Hombre, en el bufón me sirve de algo. Sí, o sea, no es malo. Realmente, ¿en quién me interesaría llevar más resistencia a las mermas? Es algo que en verdad me da igual, ¿no? Me da igual que sea en el tanque, en el healer, en el DPS, en todos. En todos te joden las mermas, o sea, que lo puede llevar realmente quien sea. O sea, que se lo podría dejar. Es rasgo único, la verdad. Se lo podría dejar. Como digo, si no me convence, ¿vale? Porque te pueden dar, yo qué sé, un raco que te dé más daño. Y te lo ponen en un healer o algo así. Y como es único, no le va a aparecer a nadie más. Si no te convence, puedes venir aquí y quitarlo, ¿vale? Lo quitas aquí y ya está. Como si fuese otro raco normal. Pero bueno, como digo, este también cuenta como fijado, ¿vale? O sea, que ahora mismo este hombre llevaría cuatro racos fijados. Pero bueno. Es difícil que te aparezcan los fijados, ¿vale? Los únicos. Aunque no son necesarios... No solo con el mini jefe, no me acuerdo cómo más aparecían. Creo que simplemente suerte, ¿no? Y de vez en cuando aquí aparece alguno con un héroe de estos, ¿vale? Lo que pasa es que no merece la pena conseguirlos porque... Porque se lo pone un héroe que no te haya subido, ¿sabes? A ti te interesa que te lo pongan en uno de tus héroes buenos. En fin, no ha aparecido, o sea que no da igual. Pero este es el primero que tenemos, ¿vale? Como digo, no es el primero que me ha aparecido. Anteriormente me ha aparecido alguno, pero no... Pero ha sido en héroes que no me interesaban. O sea que he echado a los héroes al final. Pero bueno, aquí ya tenemos el primero, que está bastante guay. Como veis, es bastante fuerte, ¿vale? Es un 25% de gratis. Que no es broma, ¿eh? O sea, es que es bastante. O sea, he pasado de un 100% a 125%. Pero bueno. Y no sé si hay algo más que hacer. Bueno, sí, quería... Es cierto, quería enseñar esto, ¿vale? El carro nómada. Las baratijas. Esto es para lo que necesitamos los fragmentos. Para comprar cosas muy buenas. Lo más caro es esto. Que es para el cruzado, que le da vida máxima. Y esto, lo que no entiendo, luego pone al atacar. Objetivo al azar 5%. No sé a qué se refiere eso. Supongo que será luego a lo siguiente del aturdimiento y la infección. O sea, que a un objetivo al azar... Que le puedo poner aturdimiento y infección. No lo sé. La verdad. No sé a qué se refiere al atacar. Objetivo al azar 5%. Es un buen objeto, supongo. Aunque no sé si realmente merece la pena por el precio que tiene. Porque los fragmentos cuestan mucho, ¿vale? Cuesta bastante conseguir los fragmentos. No voy a engañar. Hay muchos, ¿vale? Los podríamos echar un vistazo así por encima. Pero lo que yo quiero comprar es esto. El colgante de racismo, ¿vale? Porque este es para farmear. Como veis, con este obtengo más fragmentos. O sea, que se lo voy a comprar. Y este también es para farmear. Quiero comprar esos dos los primeros. Porque seguramente intenta hacer el modo infinito por mi cuenta varias veces. ¿Vale? Y cuando tenga tiempo también lo grabaremos, ¿vale? Haremos un par de intentos. Intentaremos llegar súper lejos. Solo grabaré lo interesante para que no se haga súper pesado y ya veremos. Aparte de eso, ya no nos hemos cargado la cosa de las estrellas. O sea, que nos queda esto, ¿vale? El modo infinito. Y también, que no se me olvida, las pesadillas de la rompe escudos. Y con eso ya habríamos terminado el juego base. Pero bueno, eso es un problema para otro día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós.